Una invitación sobre el ciclo de charlas para pymes que se está organizando desde el Banco de la Provincia. El director del Instituto PYME, el señor Gustavo Schwarzman, que está en línea, nos va a anticipar un poco lo que va a ocurrir aquí en Pehuajó. Gustavo, buenos días, muchísimas gracias por atendernos. Andrea Pérez, de Radio Mágica de Pehuajó, los saluda. Buenos días, Andrea, ¿cómo estás? Muy bien. Gustavo, este ciclo de charlas se viene presentando en diferentes distritos. ¿Llega ahora a Pehuajó? ¿En qué consiste y a quiénes está dirigido? Bueno, básicamente es una actividad que empezamos a hacer el año pasado. Esta es la número 10 o 11 que hacemos en distintos lugares del país en los cuales el banco tiene presencia, digo, básicamente de la provincia de Buenos Aires, y está orientado a empresarios pyme de la localidad y de las zonas aledañas. En este caso, a diferencia del que hicimos hace dos semanas que fue en Quilmes, al ser Pehuajó, un área fundamentalmente agrícola y ganadera, vamos con un tema que tiene que ver con la problemática y la agenda de las empresas de ese sector, en el que fue Quilmes, por lógica, está orientado a más empresas industriales y comerciales. En este caso, ¿son diferentes temáticas, diferentes referentes los que vienen a asesorar a los empresarios pymes? Claro, en este caso vamos con un experto en temas de agronegocios, justamente pensando en discutir y analizar algunas cuestiones, bueno, de cómo invertir controlando el riesgo y demás, que tiene que ver fundamentalmente con la problemática que hoy enfrentan los empresarios del sector agroganadero. Bien. ¿Cómo viene siendo el resultado de esta propuesta en los lugares donde ya se han presentado? Bueno, en cada lugar me están participando entre 70 y 100 personas, dependiendo del lugar y de la convocatoria que hacemos, y en todos los casos se genera un diálogo más que interesante entre los asistentes, el expositor, y entre los propios asistentes, vinculado con la problemática actual de los negocios en los distintos lugares, que como todos bien sabemos, estamos en un momento bastante particular de la economía nacional, y justamente lo que tratamos desde el banco es tratar de ayudarlos a cómo pensar los negocios y cómo tomar decisiones en contextos de inestabilidad macroeconómica o de tasas de inflación relativamente elevadas. Bien. ¿En este caso la charla también incluye oportunidades de créditos que brinda el banco, o es el asesoramiento, digamos, desde el punto de vista de la producción? No, no, esto es una actividad vinculada estrictamente a analizar el tema de la mirada financiera de los agronegocios, digamos, no tiene que ver directamente con las líneas de crédito del banco, más allá de que obviamente va a ser presente el gerente zonal y los gerentes locales, así que prevemos un espacio y un tiempo para el café en el cual los asistentes pueden acercarse a los funcionarios del banco y conversar con ellos y hacerles las consultas del caso. Bien. ¿En qué horario y en qué lugar, en qué fecha se va a realizar aquí en Pehuajó esta charla? Bien. Esto se va a hacer en el día de mañana, martes, de 9.30 a 12.30, y se hace en el Club Atlético Pehuajó, que es justo al lado de la sede del banco. Claro. En la calle Hipólito Yrigoyen, así que bueno, hemos mandado invitaciones a buena parte de las empresas vinculadas al banco, pero por supuesto también poder asistir gente que no tenga cuenta del banco, la idea justamente es poder interactuar con empresarios pymes de la zona. Bien. ¿Es necesaria una inscripción previa o directamente se pueden presentar los interesados al momento de la charla? Sí, sí, se pueden presentar directamente a partir de las 9 horas, vamos a estar ahí. Perfecto. Gustavo, le agradecemos muchísimo por la información y buen estadía, y que haya también además una buena respuesta en esta charla. Bueno, esperemos que sí sea y muchas gracias. Que tenga buen día. Adiós. Gustavo Schwarzman es el director del Instituto Pymes, el Banco de la Provincia de Buenos Aires, está recorriendo diferentes distritos con un ciclo de charlas para pymes, en este caso orientado un poco más a la producción agroindustrial.